¡Ya estoy en vivo! ¡Por fin! ¡No, my God! ¡Hala, ya puede dormir feliz! ¡Hala, ahora únete! ¡Hala, cállate! Que te... me uno yo, porque tardas 58 años Ya me voy a unir Genial, ahora... Yo estoy ahí, ¿no? Aquí está, vale Acá la más dojo Acá la más dojo Y se ven bien Hago un poco, muy mucho de... Dimar, ¿qué tal se ve? Voy Buah, si se ve todo negro ¿En serio? ¿Qué tal se ve? ¿Se ve fluido? Buena partida Ha sido... Me va a tirones Voy a bajar la resolución La tengo a 1080, ahora voy a bajar a 20 Vale, tengo que parar el directo Es que ya me sale en rojo Ahí está Ya empezamos con los problemas Ya para pararlo Vale Te sale... Directo para pararlo ¿Por qué me sale en rojo, tío? ¿Por qué me sale en rojo, tío? Vamos a rusiar aquí Ya no me va tirones Ya no me va tirones Ya no me va tirones Y Eдуci Depo Ya hay mucha gente No, no, no. No, Yuri, se han tirado. No, muero, Yuri. Ya va bien, no quiere ir. O sea, por la madre. No se ven tan pulas. ¿Tiene un disco? Eh, no, no han hecho plane. No, 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 no. Nos vamos al truño todos. Muy bien. Muy bien. Así es como perder una puta partida. Oh my god. Ahora iba un poco lag, porque igual tenía dos directos. 760 pesos. Ok, y el pollo pues igual viene, ¿no? Estaba siendo ausente. Está ahí en la baja. Ya está ahí. Oh my god. ¡Chine, chine, chine! ¿Dónde las casitas estas aquí prende? Sirve de paracaídas Vale, cojo yo la primera Cabrón, te he dicho, cojo yo a esta, pero bueno Ahora tengo M4 verde Uy, me estoy yendo a la... Primero, no, 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 no... Bitch A ver, algo interesante ¿Quieres? ¿Quieres? Está claro Uno en low Vale, me he tirado, me he tirado a mí Me he lanzado a todos Me he metido a uno headshot Va, Jerry me rusea, Jerry me rusea No, me viene por mi lado Está avisado Y tú no entras ¿Cómo que yo no entro? Se me ha tirado Te he dicho, entra Cuando estabas tumbado Pues te has puesto detrás del puto muro ese de mierda de madre No te tengo desayuno ¡Oh! ¡Oh! ¿Tienes algún pavo? ¿Guary? ¿Tú? ¿Tienes algún pavo? Está el Tecno en tu directo y en el mío Alto malaso Que te jodan arca Tecno ven Seguimos por aquí No, no, bueno, bueno No 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 Vale, tengo a escarmarada. ¿Qué te parece? ¿Y Erick? Por fin. ¿Y Erick? ¿Dónde? ¿Dónde está el tío? Jerry, háblame. Me cago en la puta. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? como un poco de aquí la he escuchado por ahí Yuri me he quitado 30 va bueno aquí le he tirado a él el me ha tirado y yo le he tirado Yuri el pavo ha salido los he matado está 80 no se te escucha esta bebida la la mira eso sí no vas a jugar más forma y toque es que por ese puto entrecorta y no me haces ni puto caso entonces a que vamos no se me la suba no se ni como poner por que no me por que no me deja poner titula que no me deja poner titulo no se 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 adornado de mi que no se Tienes, eh, vale, esta cerro Añadir captura de ojo ¡Hala! Entonces la escena 1 La escena 4, eh, añadir ¿Qué pasa, Jerry? Saluda, porfa, hola, Adri Se va a poner esto en colorcito y ya está, Jerry ¿Qué pasa? ¿A qué vamos? Tiene el rocket Ah, ¿Rocket? Sí Creo que no la ves Ahora sí Saluda, porfa Ya, ya lo veo Rocket ¿Esto se llama? Porfa Por mí No hay que abrir todo, Rockets Ah, no Mira, el Rocket League aquí se ve... The fucking mother A ver, ¿qué tal se ve? Por favor, por qué va a contar Oh, my God Dios mío, aquí el Rocket se ve flipas Flipas El Rocket League se ve... El Rocket League se ve... Tío, con el que explica el Rocket League se ve... ¿Qué, qué? Le doy una... Le doy una... jejeje jjeje draw o Pues que luego me gustaria tambien poner lo de las donaciones y eso tío, a ver piensa No se que he hecho ahi ¿Quieres dejar de estar tan pegado a mi por favor? Si ¿Feliz? Hala Encima de polmo haces eso Menos mal que no has competido Compete no lo hubiese callado Voy a ver si Rock and Dick me va mal, bueno direct me va mal ¿Por qué va asi de mal? Arca tío Voy a ver si va bien Jerry Que puto emparanoiao con que va bien el directo, va puto genial Tu que se ve bien tío Oh my god El chico calidad es pelotudo Que hace sin tío iba nadie Me la suda tío Me apetecía hacerlo ¿Feliz? ¿O quieres que marque a otro? ¿Que? ¿Feliz o quieres que marque a otro? Vamos a meterle 5-2 Vamos a meterle 5-2 y a tomar por 5-2 5-2 6-2 ¿Que vas tú? Que honor serafindario Yo no 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 serafindario Hijo de foma A lo mejor si llegas a eso... ¿Le sirve el gol? Jerry... Si... Es que no me responde el cabrón... Olé cuando haces eso... Olé... Estoy concentrado pensando en mis cosas... Porno, porno... Dale... Ay, que flojo le da... Vale, marca... Han jodido palo... Oh my god... Qué joder... Qué buena... Te la he jugado... Qué entres ya, joder... Dos airdracks, dos palos... Dale, pepino... No... No voy a hacer pepino, voy a hacer así... Entra... Ahí... Bueno... Deja que no llegue algo por el momento... Brrr... Cuidado vosotros jugadores... Mierda puta Que buena por favor Voy No voy yo No sé por qué coño he hecho eso ¿Cómo? Es que no me lo puedo borrar Es que no le voy a borrar Me falta una Vas tú Vas tú Voy Ahí la tienes Me haga pa' que la pares Bueno, 5-2 has dicho, ¿no? Sí Me meto la pelota, chaval Va Ahí Ahí está, 5-2 Se han retirado Han hecho forfeitar No ¿Le doy a competir o a otra? Me da igual Otra si quieres Vale, pues salte de la pantalla Salte de cosas al general de la partida Ocho que le de No va a ofensar si no sale de la partida Está doliendo ya hasta el dedo Vas tú ¿Te la pones aquí? Bueno La pongo ahí Qué buena Ese toque Eh, qué cojones Por qué me ha hecho esto ¿Por qué me ha hecho esto? ¡Ole! ¡La toca! Te iba a chocar para que la sacases. Has parado el tiro, eh. Ya sé. ¿No? 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 Me han salvado ahora. ¡Ole su polla! Dale ahí. ¡No, arca! No podías fallar. Ya, lo he hecho. Es no competir. Que me la suda, tío. Eso no se falla. Te la pongo. Es una falta de respeto muy gorda. ¿Por qué has hecho muy gorda? ¿Por cómo la he puesto? Yo qué sé, tío. Me ha salido, eh. Vaya mierda el tiro. Saca eso, yo, por favor. Eh. Ejem. ¿Y eso qué es? Pao. Pao. De campeonato. Encantarte de los juegos del techo. Espera. Espera, te lo compenso. Toma, dale. Toma, dale. Joder, peor. Tienes que empujar y encima la cago yo. He de decir en mi defensa que el pase ese iba un poco subidito. De más. Dios. Dios, qué tapón. Como el del culo. Hijo de puta, tío. He escuchado tapas. Pues en tu defensa te deniego. Tu defensa. Qué pesado. ¿Qué haces? Lo mismo que me han hecho a mí chocarme. Hostia, hostia, hostia. Uh. Uh. Primero pensaba que no llegaba. Luego me he pasado. Y lo hacía en plan, vuelve. No. Pues justo ha salido el justo. Ay. Vamos tú, en tu defensa. No tienes justo. Dale. No. No. Qué me ha hecho por comentar. Es el puto tic. Puto gordo. Me ocupa todo el campo, tío. Lepes. Pues Marco. Toma. Inútil. Cuando ves que estás todo confiado y empiezas a hacer el chorra, mira. Ah. Son las 12 y 26. A la una voy a por el puto. Vas tú. Bru. Ehhh. Eso es gol. Mira. Ahora va a rebotar. Hijo de puta. No sé ni como me lo hago. En serio. Qué gordo. Quiero hacer un jodido puto Airdra. Harka vuelve. No tengo voz. Y la falla. Es lo peor. Qué majo dejándome la luz. Qué majo. Yo voy a ir a a airdra. Hala. Ese toque sobraba. No me lo has pedido. Yes. Gracias. Gracias. Perfecto. Ah. Ha salido. Dar un pepino. Uff. Ahí no puedes. Vas tú, Yeri. No te vas a meter. No te vas a meter. Pero hermanos me la llevo a él por el aire. Ojo. No te vas a meter. No tardes. Es que no sé, ahí no sé cómo... Tirarlo hacia atrás, tío. Bueno, voy a acabar ya con el partido Vale, dale Uy, casi Casi ella Chavales, dice pollo en tu directo Hola pollo, pues pollo, métete tío ¿Y Juan? Que gordo Ya eh No te respetes esta En el canal de Discord Para reventarte un poco En el canal de streaming Ya que ahora hemos cambiado todo Chavales, chavales, chavales Chavales, chavales, chavales Chavales, chavales Chavales, chavales Chavales Platino 1, división La puta madre, pelotuda Dale Que le diga que Que le salgas del partido Coño Ay que ha pasado Ha pasado todo tan rápido Un magno hot Yo no Un magno hot Na Chavales Chavales Ya. Ah, va. ¡Se puede! Bueno, vamos a jugar. No me jodas. La pongo. No tengo gusto. Me ha podido dar. Les toco los huevos. Se lo pongo. ¿Yori? No sé que estás más cerca. Dale. No. Bueno. No. 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 Me la suda Antes he dado dos palos Haciendo airdrach y me cago en la... Gol ¿Por qué has tenido que decir la palabra Puto palo, tío? Bueno, la traigo a palo, pero... Buena, buena Ha estado bien, ha estado bien Bueno, en verdad no sé Palo, palo, gol Yo creo que ibas palo, gol Venga Ay Qué hijo de puta Arca, estás solo No, con dos tíos en portería ahora No, 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 yo Cuidado eh, cuidado detrás Te va a explotar ¡Que buena! Es todo lo bueno de hablarte Es que ahí le he visto que iba a explotar Que llega a esos hijos del hijo de puta ¡Vas tú! ¡Vas tú! ¡Hasta G7! ¡COÑO! ¡Uy! ¿Que la vuelo en ellos? La puta chico, yo Bueno Quería darle al balón ¡Oh! ¡Si! ¡Vamos! Bien, 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 bien Suda que aquí es con Peti Me la suda como... A mi mismo si que la suda como ha sido... Me la suda que me digan Lucky ¿No suportas? Marcajones Oh, como jugamos también ¡Dale, dale, dale! ¡Con dos cojones! ¡No! ¡Mierda! Pensaba que el pago no iba a salir Eh... ¿Tenemos que parar siempre los re... Direct, tío, porque si no... ¡Ay! ¡Arca! ¡Arca, que he saltado antes! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Qué hijo de puta! ¡Me he quitado la de este tío! ¡Que rebote, por favor! ¡No! ¡Yori! ¡Justo aparece, sabes! ¡Justo aparece! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vamos a ver! ¡ivi! ¿Lo consegues poner un poco? ¡No! Me gano por irnos lento ¡Ah! ¡Que gilipollas! ¿Por qué has hecho eso? creo que yo no el hecho de que ha sido ya no sé no sé qué cojones ha pasado sí quiero despejarla aquí he parado hasta el rebote había saltado y de repente digo no llego y hago el míralo en el joder y no cojo el bus ninguna de las dos veces yo vuelo por dentro no 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 al otro vas que haces ahí? hijo de puta estoy bajando no va afuera voy lo mal que le he dicho voy a chocar voy a chocar el tío voy a enseguida no lo iba a tocar no lo iba a tocar he quitado el tío no no bueno ahí está dale 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 que haces? es que te piras antes de tiempo voy menos mal joder arca chaval madre mía es que estaba jugando mal no estamos hablando hombre pero tú tampoco tienes que ir a eso mira como ibas a... si la ibas a... voy no 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 qué sí sí no Va afuera Vamos a llegar a 45 segundos a tope ¿sabes? Tú, ¿hablamos o qué? Me cago en la puta, tío. Hablamos, dice. Es que si no estamos haciendo nada y estamos así callados... No le des. ¿Has partido el mando? Sí. ¿Cómo? Puto pollo de mierda, tío. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Puedo probar el Assassin's Creed Origins. ¿Qué? ¿Y eso? En Twitch. Me sale gratis como Prime. ¿Cómo es el entrenador? El entrenamiento es el hashtag. No sé, mira, vete a... Es que yo lo encontré de otra manera, mira. Vas al entrenamiento... Personalizado. Personalizado y vas a explorar. Y en explorar, el primero. El que es IP, yo creo. Sí, hemos dejado. ¿Lo tienes? Sí. Estás bien. El primero es aquí. Es un plan desde la pared. Te la deja perfecta y tienes que salir. Vale, ya. El primero ya lo he hecho. Me ha salido... El segundo al palo, otra vez. Como me ha salido en el partido. El segundo al palo, otra vez. Sí. Los 3 Los 4 Los 4 Los 4 Los 4 Los 5 Los 6 El tercero es saliendo del techo, ¿eh? Ahí hay En serio Estás en el tercero, ¿no? A ver, no, estaba en el segundo El tercero no es saliendo del techo Sí No Sí No ¿Qué dices? El segundo me cuesta un huevo Pues yo no sé hacer entonces el tercero Yo tampoco Mira, el tercero es así Mira, muy directo ¿Lo estás viendo? No Pues mira, te explico Si solo doy un golpe y ya está Lo estoy mirando Es mucho más complicado Es mucho más complicado Oh, me ha matado a alguien ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Delante Tiro por aquí Mira, ahora sale Ah, no, este no Ahora Pero si eso es solo un hit Ya, hombre, ya Pero hay que seguirla Pero yo soy malo Y no la sé seguir No le doy un partido entonces No, estoy haciendo esto No me da igual Pero le voy a dar un partido de mientras Compete Ay, casi me sale con un tirabuzón El área Contraís mago Vale, yo no sé Vas tú, Ejeri No te creo No te creo No te creo, ya No te puto creo Cone Por qué Perdón Vas Se me apetó el El cama Se me apetó, el cama Se me apetó, el cama Se me apetó La clava. Es que no tengo... ¡Puto boost! ¡SAL! Me la para, tío. Porque le chilles, no vas a ir más rápido. Voy. Voy a tener que cambiar de fan, si no me la paraba. No. Voy a marcar gol de tipo, si no te importa. No, no me importa. No, no me importa. No, no. Tío. Cuidado bien. Cuidado. Un guardaco de mierda. No, no. Ahí tienes el paso. Hijo de puta. Tiene un agipox... ...de todo el campo. Yo he ido a por el tío, no por... Cuidado, llorando todos. Estoy yo por allá. Cuidado. Cuidado detrás. Buena. El final. Me ha hecho un tiempo, reset. Ahí lo he chifado. Pa. Tonto, por tonto, ala, vuelve a hacerme ese equipo, vuelve a hacerme ese equipo o vuelve a generar otro equipo por otra clase. Tonto. Mira, pa. Un retard le dice. Me ha dejado todo el hueco del mundo. Bueno, va a estudiarlo. No tengo boost. Me hace falta. Vale, igual sí. En serio, dos palos ya. Hola. Ahí va. Me he tocado un poco. Igual me hace mal para un pepín. Ahí va. Me he tocado un poco. Igual me hace mal para un pepín. No, tío, no me jodas. Saludos desde Chile. Está un poquito petado. No sé si me ha petado. Saludos desde Argentina. Vamos a tomar por culo. Qué va el palo, qué va el palo. Síguela, síguela, corre. Rápido, rápido. Uno te he quitado. ¿A quién te crees, pedazo de mierda? Dar un pepín. Buenísimo. Ese va a gol. Ese va a gol. He dicho que eso va... Ah, hijo de puta. Ah, hijo de puta. Preguntar un bol, bucho, coiapó. Gol. Golísim. Gol. Puto. ¡Vamos! ¡Para de tocarme! ¡No! ¡Qué mandratos jodan! Venga, es más característica Nope, pero hemos ganado Otra caja acelerator ¡Vamos! División 3 Este partido y bajo pelicón Platino 1 El último uno Es menos 3 ¡Vamos! Bueno, comenzamos en Oro Sí O sea, otra contra otro plan Otra de S Vamos Jerry, comienza a comprar ¿Vas tú, Jerry? ¿Jerry? ¿Jerry? Aquí ya empezaba La despejo y voy a parar tu directo, bueno es por eso yo, marco y ahora si que si, para tu directo. Me estabas escuchando doble, ¿se ve petao o se ve bien? A veces petao, a veces bien, creo que bien ahora. Es contra otro esto, ¿no? Te lo he dicho. Sal. Ay que buena. Ay, me intento hacer un pinch contigo. Ya están acojonados ahora mismo, están paniqueando. Dale, dale, dale. 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 Ahora. Solo. Nooooo. Tu calma. Bueno, vamos. Estamos ganando. Pero dale. Te he quitado el pavo dos veces. No ibas. Si la pones. Un poco atrás. Te he quitado el pavo. Voy. No puedo hacer. No. No. TORME YA. No, bro. Malo, tonto, tu se que eres tonto, sendo. Sendo, vente a discord. No, si está en discord. Como no se si está en IST de Overwatch, pues no le he dado, no lo voy a tomar el rango. ¿Quieres darle? ¿Quieres darle? ¿Quieres darle? Ya está ¿Quieres darle? ¡Hala! ¡Muy buena, eh, Arca! ¡Sin boost! Eres el jodido puto amo ¡Sin boost! ¡Sin boost pues te quedas ahí! ¡Es que te has puesto en el palo! ¿Qué haces? Vamos a volver a jugar competitivo contigo ¿Claro? ¡Claro! ¡Hijo de puta! Que gordo Vete a chingar a tu puta madre, hijo de puta Es que que rabia me da la gente así Si no sabes jugar, vete a chuparle la polla a tu madre Claro que estravelo Oh my god Que pesao, coño Cállate ya, tío Es que si empiezas así perdemos Tonto, que eres tonto ¿Quieres darle? ¡Pero si te hagas tú! Hostia puta, chaval Estás jugando ya como la puta pena Vale, juego bien No, estás jugando de putísimo culo Parece que juegas Con los pies En vez de con las manos ¿Pero quieres ir? ¿Cómo que quieras que vaya? Si el otro va de cara Madre mía Es que ya me has hecho fallar hasta a mí, tío Es que ya no sé ni lo que hago Me estás poniendo puto nervioso Estoy callado Me la suda Tío, paso de puto jugar contigo O cuando te pones así En serio Vale, juego bien En serio Tío, mi puta Tío, mi puta Tío, mi puta Cuidado, el otro Bien, de puta madre, joder. Joder. No, esta no es tu partida, no es que sea tu. A tomar por culo, por antes explotarme, joder puta. Que rincoroso. ¡Pero para eso! Como no pares eso, te pego. ¡Buah, arca, tío! Pégame. Es que te juro que... Es que... ¿Por qué has hecho eso? No sé. Es una de las fáciles, Dios mío. Vete a puto entrenamiento de por... Tanto que hoy, yo soy el que las para, ña. Mírame que bueno soy. Ña, para eso. Joder. Eres un puto desastre, tío. ¿Que por qué va a hacer flicks pa'lante, tío? Si he embarcado el puto y es fatal. Te lo juro, hijas de puta me cago en vuestro es muerto. Es dice. Madre mía. Hostia. Sentado me he empezado a insultar, más atrás. A ver. Malo, tonto. Malo, dios, arca... Puto pene. Petao, tonto, arca, que... Arca, que eres malo, no juegues, retírate. Que pasto ha super petao. Puto, aquí se explete en mierda. Me cago en la puta. Vamos, métete, métete en Discord si no lo dices en la cara. Eh, puta furcia. No es coño, señor. Yo te quiero. Pero muerto, pero te quiero. Aaaaah, vamos a jugar bien. Yeri, empieza otra. ¿Cómo? ¿Cómo la has dado? ¿La has dado con Peti? ¿Tú eres autista o algo? Te he dicho que no le des. Putos gilipollas de mierda, tío. ¿Cuándo me has dicho que no le des? Te he dicho, no le des. Paso de jugar contigo. Cuando te pones así, madre mía. ¿Era eso? ¿Era eso? ¿Era eso? ¿Era eso? ¡Madre mía! ¡Es que madre mía! Puto gilipollas, tío. Oh my god. Todos más uno si creéis que es tonto. En el chat. ¿Cómo? Más uno. Madre mía, es que... Es que ya no puedo jugar, tío. Me vas a bajar a puto oro 3 otra vez. ¡Es que qué mierda es eso! ¡Uf! ¿Cómo piensas que llegue rápido a los colones? Me cago en mis muertos ya, tío. Me cago en mis muertos ya, tío. Me cago en mis muertos ya. Haaaaaa No va ayer Y con el fuego ¡Vamos! Veo dentro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas? Voy Malo Yo siento que empiezo a escribir por... Bien ¿No estás? Si queréis, tú también eres Ty Puede que más que hay No hay motivo Todo lo que quiero La verdad lo consigo Si saben cómo hacer que gane amigo Hacer que llegue a la final Para enfrentarme contigo ¿Ya ha hecho partido? ¿Qué pasa? Las peñas Verás y da Estás sacando el cojo ¡No! ¿Es que cómo puedes ser tan giliboyas, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gilipollas no! No hay paleta No hagas eso Porque me la suda ya El puto partido Pues a mí no, tío Se puede ganar Que polla No se puede ¿Cómo que no? Si vamos dos, tres y que vamos Pues eso Imposible Adiós, Ando Adiós ¡Suscríbete! 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 Sigue la que está solo ¿Quieres dejarla caer al f... Sigue la que está solo